Infórmate primero Los hechos más importantes del día Los temas que nos interesan Conexión Atalaina Solo Noticias ¿Cómo están amigas y amigos de la televisión? Una alegría poder ingresar a vuestros hogares pidiendo mil disculpas por los días que no hemos estado en la emisión en la televisión debido a que hemos estado realizando trabajos de inauguración de diferentes obras que tiene a bien ejecutar la Municipalidad Provincial de Atalaya dentro del marco de las actividades propias que realiza nuestra Comuna Atalaina En ese sentido ya estamos nuevamente con todos y cada uno de ustedes con un cargamento enorme de información del acontecer local Como siempre, Erris Espinosa nos acompaña en las ediciones Muchas gracias Raúl, muy buenos días amables televidentes Bienvenidos a la presente jordana informativa a través de Conexión Atalaina Vamos rápidamente a la relación de nuestros principales titulares Estos son nuestros principales titulares en la presente edición de Conexión Atalaina Hoy viernes 14 de noviembre del 2014 Madre de familia busca a su hijo de 6 años en nuestra localidad Se inició el funcionamiento en calidad de prueba de semáforos SMAR en la ciudad de Atalaya 7 heridos y 2 de gravedad Fue resultado de impactante desastre aéreo en Atalaya Director de la agencia agraria Anuncia trabajos de inspección ocular en precios agrícolas Además, policías de Atalaya lograron neutralizar el accionar de una banda dedicada a la minería ilegal en Tauanía Esto y mucho más en la presente edición de Conexión Atalaina Los problemas familiares, señoras y señores No deben por qué repercutir en la situación emocional de los niños Una madre de familia llegó desde el departamento de Junín en busca de su menor hijo El papá le trajo a Atalaya y desde entonces no sabe nada de su paradero Su padre hace unos días le dio una llamada por teléfono diciendo que el hijo está enfermo y que necesitaba dinero La madre, como es propio de entender de una madre, no ha querido depositar la plata Porque ella piensa que de pronto el bebé está bien, el papá pide el dinero para de repente gastos para él Por ello, ella decidió venir hasta Atalaya Esta mujer acongojada, esta mujer quebrada, busca ahora a su hijo Ha llegado hasta la dirección donde su esposo le ha dicho Y no encuentra, no da con su paradero Se fue al hospital, dio el nombre de su hijito para ver si de verdad le han hospitalizado En el hospital no registra el nombre Esta es la nota humana que preparó José Peralta de la O con nuestro amigo Frank Cachú Veamos Dina Brisel Yaranga desde el pasado lunes se encuentra en esta localidad Tratando de ubicar a su expareja José Luis Vilcapoma Arzapalo Quien hace dos años fugó con su hijo menor de seis años cuando vivían en la ciudad de Huancayo Ella indicó que en el registro del Renier su expareja tiene como dirección el Girón N con los cedros Sin embargo, en este lugar dicen no conocerlo Pero la última llamada que recibió fue de esta localidad Donde le dijo que su menor hijo había sufrido un accidente y que necesitaba dinero para su curación La mujer indicó que visitó el centro de salud de la localidad Pero nadie dio razón de su menor hijo Pidiendo a la población de apoyarla para poder ubicar a su expareja Y al menos saber cómo se encuentra su pequeño hijo Que es lo que más angustia le provoca el no saber nada de él Quisiera que me apoyen si alguna persona la ha visto ¿Cómo se llama su expareja? El señor se llama José Luis Vilcapoma Arzapalo ¿Tiene indicios de que él está aquí en Atalaya? Estoy segura que está acá en Atalaya Cuando él le llamó le dijo que estaba aquí en Atalaya El pequeño estaba mal Sí, que mi hijo se había caído y estaba en el hospital Por eso que he venido desde Huancayo Y ya fui al hospital, no lo he encontrado Y si por algún caso me está viendo él Quiero pedirle que por favor solamente quiero ver a mi hijo Y que, no, no, solamente quiero ver a mi hijo si está bien o no está bien Yo, nada más, no Para volverme tranquila a Huancayo Estoy quedándome en un hospedaje En Mendoza Ya casi dos años lo tiene él Por eso yo no lo quiero quitar Solamente quiero ver a mi hijo si está bien o no Y él muy bien sabe que yo solamente quiero saber si está bien mi hijo Por esa misma razón he venido desde Huancayo Preocupada, pensando que está en el hospital Él me había dicho que estaba grave Y ahora yo no entiendo si no está en el hospital O por qué me ha dicho eso O por qué me ha mentido ¿Desde cuándo está usted aquí? Desde el lunes a la noche estoy acá Mi número es 977-26-5896 ¿Ese número lo pueden ubicar? Sí, ese número, por favor que me llamen Cualquier cosa, sí Cualquier información que sepan del señor o del niño Que me llamen, por favor Pero yo también tengo su tenida, mi hijo Señor, señora Si usted tiene alguna información sobre el paradero del señor O del niño que acabamos de mostrar en pantallas Por favor, den parte Hay una madre que está que llora por el amor de su niño Vamos a otro ámbito de la información Ahora información policial La Policía Nacional del Perú La Comisaría de Atalaya Dio un duro golpe a la actividad de la minería ilegal Que se venía realizando en Tauanía Imagínense ustedes Cerca a Brasil, por Yuruá, el Breu No escatimaban esfuerzo No escatimaban gastos económicos Y llevaban hartos galones de mercurio Para contaminar los terrenos Felizmente la policía llegó hasta este lugar Bien inhóspito Veamos Tras un paciente trabajo de inteligencia Que duró varias semanas Efectivos de la Comisaría de Atalaya En la región de Ucayali Lograron neutralizar el accionar De una banda dedicada a la minería ilegal En esta parte de la Amazonía peruana Frontera con el Brasil La delegación estuvo encabezada Por el mayor de la PNP Manuel Barreto González Junto a ocho efectivos Entre asuntos oficiales y técnicos De la Policía Nacional Así como la presencia del representante Del Ministerio Público Doctor Yoshit Rubín de Celis Rivas La inteligencia policial se inició Cuando detectaron El ingreso de docenas de galones de mercurio Material químico que no se utiliza en la zona Sumado a ello Gran cantidad de combustible Sin que se tenga información De extracción forestal Todos estos indicios Fueron suficientes Para que efectivos policiales Iniciaran un minucioso trabajo De inteligencia Que finalmente dio resultado positivo En la lucha contra la minería ilegal Y delito ambiental Este es un campamento rústico Al parecer Acá Se viene extrayendo No, se viene realizando La minería ilegal Al parecer Estos insumos Han contenido Restos de mercurio El cual están siendo No, recogidos Y embalados A fin de ver El campamento La veracidad de estos Como usted ve son No, camas rústicas No, el cual sirve como No, como se ve acá Asimismo Se han encontrado Cartuchos De escopeta Que tal vez puede servir como Como medio de defensa A las personas que pueden venir acá Hemos venido acá A este lugar Y se han dado A la fuga Para estar estas personas Al notar la presencia policial Y toda esta diligencia Se está llevando siempre Con presencia De referente Ministerio Público De Atalaya La travesía policial Se inició Desde la ciudad De Atalaya En la que En embarcaciones Fluviales rápidas Viajaron por más de 6 horas Hasta llegar al distrito De Tawanía Luego viajaron Vía terrestre Por 2 horas Hasta el centro Poblado De Nueva Italia Posteriormente A bordo De motocicletas Por más de 7 horas Llegaron a la caleta En donde tuvieron Que caminar Aproximadamente 4 horas Hasta finalmente Llegar al centro De operaciones De los mineros Ilegales En el área Se encontraron 3 pozas De 50 por 80 metros Con una profundidad De hasta 3 metros En donde habían Removido la tierra En busca del dorado mineral Se logró encontrar Además Maquinaria china Dos motobombas Mangueras 100 galones De gasolina 55 galones De petróleo Dos dragas Un generador eléctrico Una máquina portátil De soldadura eléctrica Una caja de cartucho De calibre 16 Así como un campamento Para albergar A 10 personas Aproximadamente Tras las primeras Investigaciones Trascendió que El quien financia Esta ilícita actividad Sería Víctor Pérez Úñiga Asesor externo De una municipalidad De la provincia De Padre Abad Para ello Se habría valido De Osvaldo Ríos Arechaga Hermano De la actual Alcalde de Tavanilla Distrito donde Se dio la intervención Quien proveía De alimentos Y combustibles A la ilícita banda Mientras que la policía Está detrás De Marco Gómez Peso Quien sería El responsable Del campamento La policía En presencia Del representante Del ministerio público Procedieron A la destrucción E incineración De todo lo encontrado Constructora y acabados En general Z y S Empresa líder En la selva central Ya está en Atalaya Con los servicios De edificación Ejecución de obras En general Y acabados En construcción De vivienda Locales comerciales Remodelaciones Revestimiento cerámico Porcelalato Y otro Empasado Y acabado Fino En pinturas Gascitería E instalación De bombas De agua En trabajo Automático Tanques Cisternas Y tanques Elevados Instalaciones Eléctricas Domiciliarias Elaboración De proyectos Y anteproyectos Alquiler De equipos De construcción Ya sabe Ahora estamos En Atalaya Llámenos Y consulte Su presupuesto Celular 964 44 03 94 Martín Ceballos Ejecutor De obras Constructora Y acabados Z y S Tu empresa Líder En construcción Problemas Con tu vehículo No busques Más JL Es la solución JL Es la solución Donde usted Encontrará Todo tipo De repuestos Accesorios De calidad De reconocidas Marcas Lubricantes Para su moto Y motocar Brindamos Servicio De mecánica En general Sistema Eléctrico Soldadura Planchado Y pintura Lavado Y engrase Con la atención De personal Calificado Y de su Profitario Ah También contamos Con transporte Terrestre Y alquiler De motos Contamos Con Oldbar JL Oldbar JL Con bebidas Refrescantes Disfrutando De las mejores Jugadas De la Champions League No lo Pienses Más Confía En los mejores Repuestos Y servicios JL Ubícanos En el Girón Rioja Esquina Con Buenos Aires A una cuadra De la Plaza Mayor De Atalaya Repuestos Y servicios JL 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 Gaceta Ucayalina El primer portal De noticias De la región Ucayali Vívelas A cada momento Y cada instante Siempre actualizadas www.gacetaucayalina.com En monas de la mañana De ayer Importante Felacionar Que realizó La señora América Armas Peso De García Regidora De la comuna Provincial De Atalaya Por encargo De nuestro Alcalde Pacho Mendoza A través Del proyecto Cultural Deporte Se han entregado Importantes Materiales Bibliográficos Y deportivos A las instituciones Educativas De nivel Inicial Una grata Mañana Se llevó A más De 200 Niños De tres Instituciones Educativas Del nivel Inicial De la ciudad De Atalaya Quienes Con asombro Vieron llegar Los coches Eléctricos Que a partir De ahora Se constituye En una herramienta De trabajo Pedagógico La municipalidad Provincial De Atalaya Hizo Esta importante Entrega A los jardines De San Francisco De Asís Y a la 264 La Loma Donde los niños Mostraron Su alegría Por tan importante Donación Permitiendo Que más De uno Quiera manejar El coche Eléctrico Provocando La euforia En los estudiantes De este nivel La entrega Estuvo a cargo De la regidora Irma América Armas Peso De García Quien llegó En representación Del alcalde Provincial Francisco Mendoza De Sousa Allí la regidora Entregó Módulos Deportivos Un lote De material Educativo Como cuentos Fábulas Biblia Animada Entre otros Así como Los dos coches Eléctricos Despertando La alegría En los infantes La representante Del municipio Anunció Que esta entrega Se realizará A todas Las instituciones Educativas Del nivel Inicial En la provincia De Atalaya Por ello Se está desplazando Trabajadores Del proyecto Cultura y Deporte A los distritos De Cepao Y Tabonía Donde también Viene haciendo La entrega Anunció Que no se entregó Antes Debido a que El alcalde Pacho Mendoza Se encontraba En campaña electoral Y que sus detractores Podrían interpretar Como proselitismo Político Y aprovechamiento Del cargo Sin embargo Ahora que ya Terminó la campaña Se reiniciaron Las actividades De implementación A las escuelas públicas De los niveles De inicial Primaria Y secundaria Ya Bueno Pacho Mendoza Les está enviando Estos carritos A nombre De la municipalidad Provincial De Atalaya Él se preocupa Mucho Por la educación También como Para que Ustedes se invierten No solamente Que se van a divertir Sino aquí van A emplear Sus facultades A tener A manejarlo Tienen que estar Pendientes Viendo por donde van Ya Entonces Para eso Les manda Todo esto Al alcalde Ya Entonces A nombre de él Le hago entrega A la señora Directora En su control Remoto De cada carrito Las directoras De las instituciones Educativas Beneficiadas Con esta nueva Entrega De material educativo Coincidieron En señalar Que esta acción Es una constante En la gestión Del burgo maestre Atalaíno Y que gracias a ello Los jardines Ahora Están con una mejor Implementación Sin envidiar A otros jardines De la región E incluso De la capital De la república Las actividades De implementación Continuarán En los jardines Del sector Carretera Centro poblado De Maldonadillo Y Oventeni Gran Pajonal La oficina De defensa civil De la municipalidad Provincial De Atalaya Continúa Con las campañas De capacitación Ayer Por ejemplo Gran susto Se llevó La población Cuando escucharon Las sirenas El estruendo El lumo En el aeropuerto ¿Qué pasó? Una avioneta Cayó Sí Aquí en Atalaya Este es el simulacro Que presentamos Para ustedes Las sirenas Alarmaron A la ciudad Entera De Atalaya Preguntándose Qué es lo que había Ocurrido Pero se trataba Del simulacro De emergencia Ante un accidente Aeronáutico Como parte Del curso taller A los brigadistas De defensa civil De Atalaya Este evento Denominado Técnicas de nudos Búsqueda Y rescate Se inició En los ambientes De la comuna Provincial Con las charlas De técnicas De nudos Que estuvo A cargo De efectivos De la Marina De Guerra Del Perú Posteriormente Participaron En las demostraciones De búsqueda Y rescate Por la tarde Se desplazaron Hacia el aeródromo De esta localidad Para participar En el simulacro De emergencia Ante un accidente Aeronáutico Para ver la respuesta Inmediata De la unidad De rescate Del aeropuerto Combinado Al trabajo De la compañía De bomberos Y los voluntarios Brigadistas De defensa civil No, no, no Y losandi ¡Eso! 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 En este simulacro participaron también las ambulancias del Centro de Salud y de la compañía de bomberos, quienes con ayuda de los rescatistas trasladaron uno a uno a los heridos. El presidente del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres de Defensa Civil, Francisco Mendoza de Sousa, saludó la rápida respuesta de la población ante una emergencia. Ello demuestra que se encuentran preparados ante cualquier incidente. Actividades que se hacen de prevención en cualquier eventualidad que pueda haber de un accidente. Estamos trabajando, nosotros como bomberos y también personas voluntarias que están en este taller y como defensa civil también. Estamos haciendo unas prácticas que nos van a ayudar en cualquier momento a que haya una desgracia similar a esta, poder actuar de una forma inmediata. Sí, sí, sí. Hoy día ha habido una respuesta inmediata. Han estado los bomberos, ha estado el carro también de la ambulancia del Centro de Salud. Y en menos de cinco minutos, ¿no? Había una respuesta inmediata y eso es bueno, ¿no? Yo creo que la gente está tomando conciencia de que en cualquier momento puede suceder eso. Y, bueno, están en este momento haciéndose lo necesario como para que si sucede algo no nos agarre después desprevenido y sin práctica, ¿no? Sí, ya tenemos un llamado por este medio para que se unan, ¿no? Cuanto más voluntarios hayas mejor. Siempre se está haciendo la convocatoria. Esta es una responsabilidad de la población. Todos debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Y no solamente un desastre aéreo, ¿no? Si no puede, bueno, siniestrarse una lancha, ¿no? Bueno, puede hundirse una lancha y, bueno, podemos actuar de esa manera en un colectivo o en la carretera, por ejemplo, se puede arrancar una camioneta, ¿no? En la carretera, tipo Atalaya. Y hay una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, cuanto más nos preparemos, yo creo que va a ser mejor para la población. Por su parte, Percy López y Lloyd Vela indicaron que este simulacro ha servido para conocer la rápida respuesta de los bomberos y brigadistas ante una emergencia. En este caso, un accidente aeronáutico que también servirá para superar algunas debilidades y dificultades que se presentan. Los integrantes del aerónomo, del área de rescate, estamos participando en esto. Y como se ve, hay operatividad, hay compromiso del personal. Y ahorita los bomberos están preparados en ciertos desastres naturales y sí podríamos hacer simulacros, ¿no? Como estructuras colapsadas, embarcaciones con hundimientos y etcétera, ¿no? Todos estos simulacros ayudan a elevar el nivel también aeroportuario y el profesionalismo también para ayudar a elevar el profesionalismo de los bomberos y de los participantes, ¿no? En este caso, los voluntarios de defensa civil. De esta manera, señoras y señores, nuestros brigadistas están totalmente actualizados en información de cómo se debe afrontar una necesidad, una urgencia, una catástrofe, tanto en el aeropuerto y posteriormente se va a realizar este tipo de acción en la carretera. De repente hay una volcadura y una camioneta, cómo rescatar a los enfermos en el río Tambo, de igual manera, cuando se trate, se trate, perdón, de una emergencia fluvial. Vamos a una pausa y luego regresamos con más información. Tanques, cisternas y tanques elevados, instalaciones eléctricas domiciliarias, elaboración de proyectos y anteproyectos, alquiler de equipos de construcción. ¡Ya sabes! Ahora estamos en Atalaya. Llámenos y consulte su presupuesto. Saludar 964-4403-94. Martín Ceballos, ejecutor de obras, constructora y acabado Z y S, tu empresa líder en construcción. Problemas con tu vehículo, no busques más. JL es la solución. JL es la solución. Donde usted encontrará todo tipo de repuestos, accesorios de calidad, de reconocidas marcas, lubricantes para su moto y motocar. Brindamos servicio de mecánica en general, sistema eléctrico, soldadura, planchado y pintura, lavado y engrase, con la atención de personal calificado y de su propietario. ¡Ah! También contamos con transporte terrestre y alquiler de motos. Contamos con All Bar JL. All Bar JL. Con bebidas refrescantes, disfrutando de las mejores jugadas de la Champions League. No lo pienses más. Confía en los mejores repuestos y servicios de JL. Ubícanos en el Girón Rioja, esquina con Buenos Aires, a una cuadra de la Plaza Mayor de Atalaya. Repuestos y servicios JL. JL. Gran concentración internacional de gallos de pelea. Gallos de pelea. Celebrando juntos el quinto aniversario del Galpón Cachiro. Galpón Cachiro. Se jugará un pollón de cuatro mil nuevos soles. Participan Galpones de Pucalpa, Iquitos, Campo Verde, Agualtía, Cepagua, Boquerón, Lima, Tarapoto, Palcazu, Huánuco y de Colombia, los Galpones de Carlos Castellano y Esla Carranza. Más de 50 galpones, los mejores gallos de pelea de América del Sur, reunidos en la loza deportiva municipal de Atalaya. Y por primera vez en esta ciudad, el mejor show mundial del Vallenato. El de siempre. Jili Cabacho, Jili Cabacho, Jili Cabacho. Ex vocalista de Pedro Muriel. Cantando los mejores vallenatos con más de tres horas de presentación. Aún no te olvido porque de mi vida no. ¡Prepárate Atalaya! Domingo 7 de diciembre, desde las 8 de la mañana. ¡Auficia! Multiservicio Rivaldo. Grifo Flotante Rivaliza. Grifo France. Gaceta Ucayalina, el primer portal de noticias de la región Ucayali. Víbelas a cada momento y cada instante. Siempre actualizadas. www.gacetaucayalina.com Ya estamos de retorno con conexión Atalaina a través del canal municipal. Queremos nosotros, desde este medio informativo, felicitar a la plaga docente de la educación educativa inicial, Mi Buen Pastor, que está próximo a celebrar su primer aniversario. Veamos esta nota que hemos preparado para cada uno de ustedes. En el año 2013, una pareja de esposos quienes llegaron a trabajar en Atalaya, decidieron apostar por la educación inicial en esta ciudad. Se trata de Richard Pinchi y su esposa Celia Janet Valerio Ávila, quienes contra viento y marea, lograron poco a poco la construcción de un local que hoy alberga a casi medio centenar de niños en edades de 0 a 5 años. Esta institución está ubicada en la Junta Vecinal Pascual Alegre, zona aislada de la ciudad, donde los niños pueden estar en un lugar alejado del ruido propio de la ciudad. La primera impresión que se tiene al ingresar a este jardín es que se encuentra un ambiente de casa. Los niños se encuentran no solo a las mises, sino también a sus amiguitos, que gustosamente comparten la enseñanza al aire libre, en un contacto 100% con la naturaleza. Aquí le enseñan el valor de la convivencia con el reino vegetal. Cuentan con un biohuerto, donde aprenden más sobre el cuidado de las plantas, así como también la forma como se debe cultivarlas. Más adelante, en las aulas se encuentran a niños que de manera divertida y entretenida aprenden jugando, como es el lema en este nivel de la educación básica regular. Aquí todos se miran como hermanos. Las aulas fueron acondicionadas pedagógicamente para niños en esta edad. Ellos juegan, sin embargo, las docentes le dan el significado científico pedagógico a fin de que los niños aprendan mediante las actividades lúdicas. Las actividades por el primer aniversario se inician desde el próximo lunes 24 hasta el 30 de noviembre. Entre las actividades se destacan el concurso de dibujo y pintura, gincanas, fútbol, intersecciones y con los padres de familia, concurso de faroles, canto y poesía, culto de adoración y el gran desfile institucional programado para el 30 de este mes en la plaza mayor de nuestra ciudad. La directora del jardín, Miss Celia Janet Valerio Ávila, viene invitando a los padres de familia a realizar la matrícula para el año electivo 2015, considerando que el crecimiento superó las expectativas de los promotores. Anuncian además diversas innovaciones pedagógicas, adquisición de más materiales educativos y otras inversiones más que favorecerán el aprestamiento de los niños. Pues mira, hemos iniciado nuestra matrícula a partir del 2 de noviembre hasta el 29 de noviembre, con un 20% de descuento. ¿Eso qué quiere decir? Para el 2015 nuestra matrícula está en 150 soles, cuesta 150 soles. Pero hasta el 29 de este mes, con el 20% solamente, 120. Y además de eso, le estamos obsequiando, por confiar en nuestra institución, un panetón de Productos Unión. Únicamente, si ustedes habrán podido notar, desde el momento que ingresan, tiene un ambiente de hogar, donde el niño se siente acogido, con solo ingresar, desde adentro hasta afuera, hasta adentro los ambientes. Y todo lo que hay aquí es llamativo para ellos, donde no solamente es el espacio, es el ambiente, sino también es el trato. Ellos tienen todo, desde sus alimentos, su baño, su sueño, es todo. El ingeniero Bernardo Verdade Rengifo, director de la agencia agraria, a través de una entrevista concedida al medio informativo, dio a conocer que ya se encuentran los profesionales en Atalaya, para la inspección ocular, en los predios agrícolas. Aquí en la agencia agraria de Atalaya, se inicia el proceso, para las solicitudes, son presentadas por los beneficiarios, para la inspección ocular de sus terrenos, o de sus chacas, o de sus predios, lo que se le quiera llamar, o en Colombia, como le dicen, sus wingas. Entonces, han presentado, más o menos, hay un proceso, más de 700 solicitudes, entonces, ya ha llegado la brigada acá, para atender a todas las personas, que han solicitado, para hacer la visita, in situ de campo, y para poder ver su explotación económica, y para que pueda proceder, la entrega de su certificado de posición. ¿Qué tan importante, es este documento, ingeniero Bernardo Verdade, para nuestros amigos agricultores? Uno de los papeles importantes, que juega este documento, es una prueba complementaria, para un proceso de titulación. Otro, al obtener este documento, puede ser sujeto a un crédito, puede recibir apoyos, en cuanto a proyectos productivos. ¿No? Otro, que puede estar libre, de cualquier tipo de problema, entre colindantes. Esa es la ventaja que tiene, este documento, que es un certificado de posición. ¿Este trabajo, ellos van a tener que pagar algo, a los profesionales, que van a venir, ingeniero? Los profesionales, el profesional está acá, ya está atendiendo, ya desde el día lunes. No, no cuesta ni un sol, porque ellos, al momento de solicitar, su inspección ocular, han pagado un derecho, al Ministerio de Agricultura, por eso es que ahora, le están viniendo a atender, entonces, ya es gratuito, ahorita es gratuito, ellos tienen que venir, no más acá, si son, por ejemplo, de Río Urbambo, y de repente juntarse, para que se vaya por zonas, el ingeniero, y el trabajo puede ser más rápido, y eficaz, para poder atender a todos. Muy bien, ingeniero, ¿y cuál sería el mensaje, a los cientos de agricultores? Porque sabemos que, este documento, también les va a permitir, abrir, tener acceso a créditos, ¿no? Claro, se sabe muy bien, que Atalaya, ahorita es el boom, por ejemplo, es el sembrío de cacao, entonces, todos los beneficiarios, de tantos, de los diferentes sectores, han visto, se han puesto, han emprendido, esta meta, de querer sembrar, con este cacao, entonces, necesita un apoyo, el apoyo, que es financiero, entonces, ahí tenemos, pues, al agrobanco, que les pide, este es un requisito, que es el sacar de poción, entonces, con eso van a poder, ser sujetos de crédito, y también, lo que está aquí, ahorita, haciendo el trabajo, es la alianza cacao, en la cual, viene apoyando, viene fomentando, para que se incremente, más las áreas, de cultivo, de cacao, pero un cacao fino, de aroma. Ingeniero, en este año 2014, hemos avanzado, en cuanto a lo que es agricultura. Yo pienso que sí, o sea, mira, por ejemplo, lo que es saneamiento, de este mes de junio, ya hay, hay una brigada, que está instalada, gracias al señor alcalde, que nos ha dado, unos espacios, en una oficina, ahí hay unos profesionales, que están haciendo, lo que es saneamiento, para titulación, se está atendiendo, ya desde el mes de junio, aproximadamente, ahí, calculo, debe haber unas 400 personas, en la cual, ya, este, muy poco tiempo, va a tener su, su título de propiedad, ¿no? Entonces, este, hemos visto, prioritariamente, el problema, es que era el saneamiento, para poder tener, este, un acceso al crédito. Entonces, se ha cumplido, más aún, este, que se ha ido fomentando, con este cultivo, lo que es el cacao, en la cual, muchos agricultores, han dejado el cultivo, tradicional, por un cultivo de bandera. En estos cuatro años, que se nos viene, el alcalde de Atalaya, Francisco Mendoza de Sousa, cifra, cuatro, obras megas, cuatro mega obras, cuatro proyectos interesantes. Está la construcción del aeropuerto, que dicho sea de paso, esta semana, ya, llegan los funcionarios, del Ministerio de Transportes, para comenzar, con los trabajos, de lo que será, el nuevo aeropuerto, de Atalaya, en el sector de Santa Rosa. Otro de los, de los proyectos grandes, que se tienen, estos cuatro años, será, la construcción, del puerto de Atalaya, la interconexión eléctrica, y la carretera, Atalaya-Satipo. Son actividades, son metas, que se va a lograr, en base a capacidad de gestión, considerando que también, ya se va a comenzar a construir, el hospital de Atalaya, y por supuesto, también, hoy viernes, se sabrá, quien gana la buena prueba, en la construcción, del colegio, Hildebrano Fuentes. Esta es la nota, que tenemos para ustedes. Con una inversión, que supera, los dos millones, de nuevos soles, el municipio de Atalaya, se encuentra, pavimentando, 15 cuadras, en la zona céntrica, de esta ciudad, merced al crecimiento, automotriz, y siendo necesario, interconectar, toda la zona céntrica, a fin de que se logre, tener, las calles céntricas, 100% pavimentado. Con la construcción, de esta obra, cambiará el rostro, de la ciudad, ya que se podrá contar, con todo el damero, de Atalaya, debidamente pavimentado, la señalización, en las calles, instalación, de semáforos, es mar, sumado a ello, las veredas, en un solo nivel, con la finalidad, de que la población, pueda trasladarse, sin ningún riesgo, de accidente de tránsito, en la ciudad, sobre todo, en horas punta. Pacho Mendoza, alcalde de Atalaya, manifestó, que esto es producto, de un trabajo futurista, esto permitirá, tener una ciudad, mucho más ordenada, libre de comercio, ambulatorio, además que se priorizará, el mejoramiento, del ornato de la ciudad, de manera que sea, más atractiva, durante todo el año, y sobre todo, en estas fiestas, de navidad, de año nuevo, que se avecina. El alcalde, Pacho Mendoza, manifestó también, que en el mes de diciembre, se estarán entregando, oficialmente, a la población en general, buscando en todo momento, de que el poblador, sienta orgullo, del lugar donde vive. A ello se suma, que no se descuida, las áreas verdes, de la ciudad, porque contamos, con muchos parques. Una de las principales, acciones, de la municipalidad, provincial de Atalaya, es generar, mano de obra, a través de frentes de trabajo, en la empresa privada. Por ello, es necesario, que la comuna, contribuya, con el desarrollo, de la ciudad, generando mejores oportunidades, para que la empresa privada, apueste por seguir, invirtiendo, en nuestra ciudad, y generar, mano de obra, permanente. Por ello, se invierte, en la ciudad, de manera permanente, porque sólo así, lograremos, un desarrollo armonioso. Con toda esta inversión, se podrá coordinar, con el comisario, a fin de que se realicen, operativos de tránsito, e iniciar un crecimiento, de manera ordenada, que los transportistas, conozcan, y entiendan, que conducir en Atalaya, implica mucho grado, de responsabilidad. Estamos llegando ya, a la parte final, de vuestra programación, nos reencontramos, el día lunes, en nuestra hora habitual, de seis y treinta, a siete de la mañana, a través del canal municipal. Un buen día, permiso. kinaseis, la parte UK, ¿no? No.